¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy Dios 3. Bienvenidos a una nueva sección en el canal. Bienvenidos a Revisitado. Voy a contar de qué trata esta sección para que la conozcan. Básicamente lo que vamos a hacer aquí será revisitar algunos personajes legendarios o míticos que son los personajes viejos, los primeros que empezaron a salir. ¿Por qué quiero hacer esta sección? Pues porque bueno, como ya sabemos, muchos de estos personajes ya se consiguieron remixes o ya se consiguieron retinamientos o incluso han salido nuevas skills y pues muchos de estos personajes incluso ya tienen nuevas versiones de cómo utilizarlos o ya se utilizan de manera diferente. Incluso pues como en el tiempo en el que salieron yo no tenía canal, muchos de estos personajes no tienen análisis en mi canal. Vamos a comenzar con esta sección y pues espero que les guste. Por favor, cualquier feedback que puedan dejar abajo en los comentarios sería muy importante para mí. Ya si veo que esta sección pues les gusta o le va bien, pues voy a seguir haciendo más de esto porque vamos a tener que analizar a todos los personajes legendarios que ya tienen esto. Entonces, bueno amigos, vamos a comenzar ya. Creo que era obvio que iba a empezar con los dos primeros héroes legendarios que se consiguieron remixes que eso ya tiene más de un año, pueden creerlo que rápido se pasa el tiempo. Entonces este video se lo vamos a dedicar completamente a ellos y pues bueno, ya a siguientes héroes les tocará en próximos videos. Entonces vamos a comenzar con la primera héroe legendaria de todas, la waifu de muchos. Así es, tenemos a la Fjorm. Ya muchos la conocen, ya saben lo que hace, ya saben cómo funciona. Es una unidad free to play, todo el mundo la puede poseer, por lo menos al 40 normal. Y en general es un personaje que vale la pena tener porque es una unidad que está constantemente de bonus en algunos modos de juego competitivos como asaltos etéreos, por ejemplo. De vez en cuando está por ahí más seguido que otros personajes legendarios. Entonces es muy importante que tengan una Fjorm armada, pues básicamente por si llegan a necesitarla. Este personaje es un legendario de agua, es un legendario que da velocidad a sus compañeros que tengan la misma bendición que ella. Recuerden que estos viejos efectos nada más daban stats, luego ya empezaron a dar otras cosas más. No tiene pair up, también eso existió después. Entonces, en general Fjorm ahorita está en una posición un poco olvidada. O sea, a pesar de que es una unidad free to play y de que sí se utiliza realmente, la posición que ella utilizaba ha sido reemplazada por las unidades armadura con save. En general esas unidades son las que se utilizan más. Y aparte, pues hablando específicamente de quién fue quien le quitó la chamba, pues fue la Fjorm Floreciente, que tampoco necesita introducción, seguramente ya conocerán. Entonces, la Fjorm Floreciente hace realmente lo que hace Fjorm, incluso lo hace mejor. Pero eso no significa que Fjorm las tenga de perder. De hecho, creo que tiene algunas ventajas extra que puede darle la ventaja sobre la Fjorm Floreciente. Sobre todo que, bueno, es una unidad de infantería de lanza azul. Entonces, ya de entrada, al ser de infantería, se puede armar de muchísimas maneras diferentes a una unidad acorazada. Amigos, vamos a hablar de algunas construcciones que puede utilizar la unidad. Entonces, vamos a pasar a ellas. Lo que vamos a hacer en revisitado será hablar de cuatro construcciones. Vamos a mostrar una barata para los que no quieran darle una inversión tan grande. Y las otras de máxima inversión, ¿ok? ¿Por qué son de máxima inversión? Porque siento que llegar ya a la máxima inversión en estos héroes legendarios no es tan difícil. Debido a que están en los remixes. Debido a que ya son personajes viejos y seguramente mucha gente tendrá copias. Ya no es tan difícil llegar al 40 más 10, 20 Dracoflores. Nada más es que ahorres orbes lo suficiente. Y le eches ganas. Y en verdad, se puede hacer de forma muy sencilla. Básicamente, la idea principal de lo que vamos a estar queriendo con Fjorm. Será tener su latey refinada. Para los que no recuerdan qué hace. Básicamente, anula penalizaciones y nos da stats extra dependiendo del combate. Entonces, es una muy buena lanza. Aparte, tiene la contra larga ya de estándar. Entonces, vamos a analizar la construcción barata. Tenemos 40 más 1. Realmente no importa si no tienen IV. Pero, pues, si pueden llegar a tenerlo. El de ataque estaría bien para esta construcción. Tenemos un movimiento de apoyo. El espejo gélido 2 es una skill muy importante. Y esto es lo que le da una delantera sobre la Fjorm Floreciente. Porque la Fjorm Floreciente solo puede tener el espejo gélido normal. E igual, hace lo mismo. Reduce daños de rango 2. Y aparte, los devuelve. Pero, los devuelve con un aumento de poder en base a la resistencia de la unidad. De un 40%. De hecho, es un aumento muy importante. Y puedo ver que, de hecho, pueda matar de un solo golpe. La idea es, normalmente, que mate con el espejo gélido nada más. Entonces, es un muy buen especial la versión 2. Tenemos la postura espejo 3. Que, afortunadamente, en el remix se la dieron. Entonces, no necesitamos dársela. Es una muy buena skill. Necesitan utilizar esta. No vayan a utilizar la alianza de ataque-defensa. A pesar de que es una muy buena skill. Esa no hace sinergia con su arma personal. Porque su arma le quita penalizaciones. Fue un error de diseño. Que, pues bueno. ¿Quién lo diría? Italian Systems nunca hace errores, ¿no? En la skill B tenemos el pulso blindado 3. Esta es prácticamente para tener el espejo gélido en primer turno ya activado. Entonces, es por eso que es necesaria tenerla. En la skill C más genérica que puede utilizar. Y que, normalmente, muchas unidades de contra larga pueden utilizar. Y que es muy barata. Sería el humo de ataque 3. Entonces, es una muy buena skill. Y está barata. Entonces, le es funcional. Y en el sello equipado. En el sello S. Tener un soplo sería lo ideal. La verdad, cualquier soplo le funciona. Aunque yo recomendaría más el de resistencia. Pues para que cuando devuelva golpe con el espejo gélido. Devuelva más daño. Porque está ganando más res. Ella se puede utilizar en acertos etéreos de ataque. En duelos de invocadores. E incluso ahí, diría que es más fuerte que su versión floreciente. Porque el Chrome Duo es muy, muy utilizado. Y de hecho, Fjorm no es débil a esa unidad. De hecho, le gana por bastante. Cosa que la floreciente no. En general, es una construcción barata y está muy funcional. Ahora sí, vamos a pasar a hablar de las Fjorms de máxima inversión. Entonces, vamos a hablar ahora de esta versión. Que será la versión para Coliseo. La tenemos justo acá. Recuerden que estos héroes legendarios. Todos realmente, como ya están viejos. Van a necesitar siempre las versiones Lid. Más recientes en la esquila. Todos. No hay excepción alguna. Cuando ya la tengan en máxima inversión. Su ID recomendado siempre va a ser velocidad. Y en caso de que quieran dar un ID doble. Ya será cuestión de ustedes ver cuál quieren darle. Puede ser el de ataque, el de resistencia, el de defensa. El que ustedes quieran. Tenemos, obviamente, el arma refinada. Tenemos un rally. Potenciar más. Recuerden que puede ser el que ustedes quieran. Siempre y cuando tengan más. Eso es lo importante para la puntuación. Espejo Gelido 2. Lid en su versión 4. Esta esquila necesitas para puntuar en Coliseo. Y aparte, a Fjorm le funciona muy bien. Porque ya tiene contra larga. Nada más le estamos dando stat y ya. En la skill B tenemos el ataque doble nulo. Una skill muy importante en Coliseo. Y normalmente suele ser el estándar. Es muy poderosa y la recomiendo bastante. En la skill C tenemos la amenaza de ataque velocidad. Las amenazas son muy, muy buenas en Coliseo. Porque tienen mucha área. Y en general ganar stats y penalizar a los rivales es muy importante. Entonces, recomiendo mucho esta skill C en este modo. Y en el sello equipado, en el sello S, tenemos el soplo dúplice. Para asegurarse rápidos. Es muy importante en Coliseo esa parte también. Porque hay muchísimas unidades de rango 2 muy, muy poderosas. Entonces, necesitamos la reducción. Vamos a pasar a otras dos. Estas ya son más genéricas. Se pueden utilizar en varios escenarios. Pero lo mismo cumplen con ser construcciones de máxima inversión. Entonces, vamos a pasar a ellas. Entonces, tenemos la versión anti-rango 2. Que es básicamente la versión barata, pero en su máxima inversión. Y tenemos una versión rápida. Que esta se puede utilizar en donde sea. Entonces, vamos a hablar de la versión anti-rango 2. Como pueden ver, es básicamente la versión barata. Pero ya en su máxima inversión. Y con una nueva skill. Que de hecho, va a ser muy importante hablar de ella. Entonces, tenemos arma refinada. Tenemos movimiento de apoyo. Postura espejo 3. Pulso blindado 3. Entonces, en la skill C tenemos la nueva versión del humo de ataque. En su versión 4. Es una muy buena mejora. Y de hecho, creo que a Firm, al menos en esta versión, le sirve bastante. Debido a que cuando se active el humo, le vas a quitar ataque al rival. También vas a hacer que no le pegue doble. E incluso ganas stats defensivos. Es una muy buena versión. Necesitas cubrirla de daño físico. Pero bueno, no es tan difícil. Nada más tienes que ver dónde acomodar tus unidades. O le pones una unidad de armadura con ayuda cercana. Y realmente ya no necesitas nada más. Es una muy buena versión. Pues bueno, en el sello, el soplo guardián. Pues porque necesitamos la res para aumentar el daño. Entonces, en general, esta construcción es, yo creo, más recomendada para hacer tus heteros de ataque. Que es ahí en donde en verdad esta unidad va a ser muy, muy poderosa. Y es una muy buena construcción. Ahora, la construcción rápida, que es la que tenemos al lado. Será la construcción estándar de velocidad más interesante que podemos conseguirle. Entonces, arma refinada. Movimiento de apoyo. Espegio Gélido 2. Yo recomiendo dejarle este siempre. Porque mucha gente puede irse con la finta y darle el meteoro vital. El meteoro vital está bueno. Sí le va a funcionar. Pero no siento que ella sea una super mega usuaria de eso. Y creo que la verdad el espejo Gélido tiene un poco más de utilidad. Debido a la reducción que le vamos a dar con las unidades de rango 2. Tenemos la postura gorrión 3. Esta sería la mejor skill A que puede tener en caso de que sea una versión rápida. Debido a que, pues bueno, la alianza no le va a funcionar. Y normalmente esta unidad suele ser más de enemy phase. Normalmente quieres esperar a que te peguen. Entonces, es muy importante esta. Porque nos da ataque y velocidad. Y le damos cancelar al rival. Tenemos el ataque doble nulo 3. Básicamente la idea es siempre que cuenten los stats. Y sobre todo, pues si podemos ser más rápido que los rivales. Eso siempre es más importante. Lo que hace a la construcción más interesante es la nueva skill C que tenemos. El humo de velocidad 4. Amigos, estas skills humo son muy importantes. Y la verdad se van a estar utilizando mucho en estas construcciones. Entonces, échenles un ojo. Y si se pueden conseguir algunas, háganlo para legarlas. El humo de velocidad 4 básicamente lo que hace es quitarle velocidad al rival. Después del combate. Pero también nos da velocidad extra y nos da reducción de daño. Porque aparentemente necesitábamos reducción en una skill C. Es una skill muy buena. Y afortunadamente esta versión ya puede tenerlo todo. Tenemos anti-rango 2. Tenemos anti-armas dobles. Porque tenemos el ataque doble nulo. Y tenemos la reducción en la skill C. Entonces, es una muy buena combinación. Todo en conjunto. No se vayan por versiones que solo reduzcan daño. Porque la verdad es que si te encuentras una unidad anti-reducción. Va a valer madres. Entonces, es mejor darle skills diferentes. Para que tenga todas estas skills siempre en combate. Y pues bueno, el soplo duplice es muy importante. Entonces, amigos. Esta fue Fjorm. Si, me lo preguntan a mí. Creo que la Fjorm floreciente. No se si tenga un futuro super mega prometedor. Puede ser que de repente empiecen a salir más counters. Debido a que es una unidad muy utilizada. Y puede ser que Fjorm vuelva a regresar. A tener esa posición que ella tiene. Entonces, tener una Fjorm de máxima inversión. No es tan mala idea. Y lo vuelvo a decir. Como es una unidad que constantemente está de bonus. En modos de juego competitivos. Vale la pena tenerla. Por lo menos en una construcción barata. Entonces, ya será cuestión de ustedes. Si quieren tenerla o no. Pues aquí hay algunas construcciones que pueden utilizar. Pues bueno, amigos. Vamos a pasar al siguiente héroe legendario. Así es. Ya hablamos de Fjorm. Ahora vamos a hablar de el Ike legendario. Entonces, Ike legendario. Digamos que ha estado un poco complicado también. Más complicado que Fjorm. De hecho. Porque bueno. Ike desafortunadamente está en una clase muy saturada. Demasiado. Siempre es difícil hablar de unidades de infantería de espada. Porque sí. Siempre va a haber nuevas versiones de estas unidades. Y siempre como que se están power clipeando una a la otra. Pero de hecho no está tan mal. Debido a skills nuevas que han estado saliendo. Se puede utilizar de una buena manera. Y pues bueno. Al ser legendario tendrá ahí algunas cosas que lo van a tener un poco encima de otras unidades. Aunque sean nuevas. Entonces vamos a hablar de él. Ok. Es una unidad de tierra. Da ataque más dos a sus compañeros que tengan la misma bendición en semanas de tierra. Muy power clipeado ya este efecto. Pero pues bueno. ¿Qué les digo? Puede estar comprometido un poco. Pero vamos a ver las construcciones para que vean cómo se puede armar. Y de hecho no está nada mal. Entonces vamos a comenzar con ellas. Las tenemos justo acá. Ok. Vamos a comenzar con la construcción barata. Para que vean cuál es la idea principal de lo que vamos a intentar seguir con todas las demás. Entonces tenemos el refinamiento de Ragnar. Que de hecho no está tan mal. Ya tener un menos uno. Y aparte más cuatro en todos los stats. Amigos. Créanme que libera muchísimas cosas. Y en verdad se vuelve muy poderoso debido a esto nada más. Creo que su IV más importante aún así es el de velocidad. Ya en sus construcciones de máxima inversión. Pero en esta barata le funciona el de ataque. Entonces tenemos la Ragnar refinada. Tenemos un movimiento de apoyo. Tenemos el Ether Fulgurante en su versión 2. Es importante que sea la versión 2 y no la versión 1 amigos. Realmente no cambia mucho. Sigue siendo el mismo efecto del Ether Fulgurante. La única diferencia es que al principio del turno. Le da menos dos a la cuenta. Lo que significa que básicamente al principio tienes activado el especial. Debido a que recuerden que con la Ragnar refinada el Ether se vuelve de cuenta tres. Entonces esa es la idea principal. Va a ser útil a la larga. Sí, porque vas a tener el especial de forma más constante. Tenemos en la esquila el Soplo Guardián. Ya viene con él. Es importante tener soplos en todas las construcciones. Porque necesitamos el menos uno siempre. Obviamente lo vamos a ganar solo cuando nos peguen. Pero normalmente esta unidad también suele ser de Enemy Face. Entonces los soplos ya sea en la esquila o en el sello van a ser importantes. En la skill B tenemos cancelar. De hecho es una buena skill, barata. Y le va a poder funcionar bien. Ike se va a estar constantemente recuperando vida con el Ether. Y no dejarle cargar de especial al rival va a ser importante. En la skill C tenemos el Max Impulsar de Resistencia. Que ya viene con él porque se lo dieron en su remix. Y la verdad le es muy útil al personaje. Y en el sello equipado en la skill S tenemos la prestresa para ganar el ataque doble en Enemy Face. Que ya no va a ser tan necesario si tenemos a Like rápido. Pero al menos en este que es muy lento, sí. Entonces esta versión barata es muy funcional. La verdad puede usarse en varios modos. Aunque pues no diría que esperen muchísimo de él en modos de juego competitivos. En tiers muy altos, ¿no? O sea, en tiers muy altos no creo que haga mucho. Ya vas a necesitar uno de máxima inversión como los siguientes. Entonces vamos a hablar ahora sí de ellos. Vamos a hablar primero del de Coliseo. Entonces el de Coliseo básicamente es muy sencillo. 40 más 10, 20 Dracoflores. Ahí bien velocidad siempre. Ya si le quieren dar una EV doble. Yo recomendaría Resistencia. Tenemos la Ragnel refinada. Tenemos un Rally Potenciar Más. Recuerden el que quieran. Tenemos el Ether Fulgurante 2 en la skilla. Necesitamos el Lead en su versión 4. El de Infantería. Lo necesitamos para tener la puntuación estándar de Coliseo aquí. En la skill B tenemos el ataque doble nulo. Lo vuelvo a decir. Normalmente es la skill B que quieres en este modo de juego. En la skill C tenemos el Max Impulsar de Resistencia. La verdad te lo dejé. Pues porque ya es una skill C de puntuación alta. Entonces no necesitamos otra. Pero pues bueno. La ideal sería aquí tener a lo mejor la amenaza de ataque velocidad. O la de ataque defensa. Creo que esas serían un poco mejores. Pero no le hace falta. El Max Impulsar de Resistencia es muy buena skill. Y en el sello equipado el Soplo Guardian. Creo que es importante que sea este o el de velocidad. Porque necesitamos el Soplo. Entonces el que ustedes quieran. Vamos a pasar a las otras dos construcciones. Estas ya son más genéricas. Se pueden utilizar ya en otros modos de juego. Y van a ver que de hecho una es particularmente muy interesante. Entonces vamos a pasar a ella. Ok vamos a pasar a una versión de ultra reducción. La verdad es que como dije con Fjorm. No es necesario tener todas estas skills de reducción. Pero creo que en Ike al menos funciona. Debido a que puedes utilizarlo con otros compañeros. Que le puedan dar otros efectos. Que lo estén curando o que le estén dando más reducción. Ragnar refinada. Tenemos aquí un Rally más. Se lo dejé ahí. Pero recuerden que puede ser cualquier movimiento de apoyo. Tenemos el Ether Fulgurante 2. Tenemos la Postura Gorrión 3. Es muy importante que sea esta skill. Porque como dije con Fjorm. Básicamente da el cancelar. Que es lo más importante. El cancelar es lo que hace estas skills tan buenas. Y bueno ya los stats extra. Tenemos la A versión aquí. Recomiendo que si va a tener reducción en la skill B. Sea esta. Porque es realmente la única que le funciona. Pirueta o bloqueo. No son para este personaje. No se juega con ese estilo. Entonces la versión la necesitamos aquí. En la skill C tenemos el humo de velocidad 4. Aquí tenemos la otra reducción que puede poseer. La versión y el humo hacen una combinación interesante. Y bueno el soplo para tener más cargado el Ether más rápido. La versión que yo recomiendo un poco más. Y se va a tratar de reducción. Yo creo que sería la siguiente. La de Meteoro. Así es. Hay que poder utilizar Meteoro Vital. Y de hecho eso es lo que yo creo que para mí lo vuelve algo único. O sea esto es lo que ya lo vuelve interesante. Entonces la verdad yo le echaría un ojo más a esta que a la de ultra reducción. Personalmente. Vamos a desglosarla. 40 más 10. Ahí bien velocidad. Tenemos la Ragnar refinada. Tenemos movimiento de apoyo. En el especial tenemos el Meteoro Vital. Que es un especial muy interesante. La verdad lo va a hacer durante mucho tiempo. Porque pues bueno tenemos reducción aquí. Y aparte tenemos daño extra en base a velocidad. Que esto es lo que realmente vuelve al especial muy poderoso. Entonces debido a que Ragnar tiene menos 1 a la cuenta. El Meteoro Vital va a ser muy sencillo de tenerlo activado antes del combate. En la esquina la alianza de ataque a velocidad. Porque normalmente el like de Meteoro si va a ser de fase dual. O sea no vas a esperar que te peguen como si lo harías con los otros likes que hablamos. Este se puede utilizar tanto en player face como en enemy face. En la skill B el ataque doble nulo. Creo que no hace falta tener otra reducción. El Meteoro va a ser suficiente. Entonces el ataque doble nulo es para asegurar pegar los ataques dobles. En la skill C tenemos el pulso temporal 3. Es muy necesario tener este skill C para tener el Meteoro antes del combate. Es muy muy necesario ¿ok? Y ya el sello la verdad es muy intercambiable aquí. Si no necesita soplo pues porque el Meteoro va a estar activado siempre. Yo aquí dejé la forma de velocidad resistencia. Pensando en que son los stats que más necesitan apoyo. Pero no necesariamente tiene que tener esto. Puede tener la clepto vitalidad por ejemplo. Pues para que esté siempre a una vida interesante. O puede tener otros sellos, retiros o incluso otras posturas. La verdad puede variar. Pues bueno amigos no tengo más que agregar. Esas fueron las revisitas a Ike y a Fjorm. A pesar de que ya no son lo que fueron. Debido pues a todo el power clip que hemos tenido. Las nuevas skills de hecho se ven muy interesantes. Y vuelven a los personajes muy fuertes. Entonces es nada más cuestión de invertirles. Mucha gente estará dispuesta. Otra gente a lo mejor no tanto. Por eso es la idea de estos videos. Que ustedes vean estas versiones. Si les gustan pues intenten armárselas. Y si no pues no pasa nada. Lo bueno de estos héroes lo vuelvo a decir. Es que ya no es tan difícil invertirles debido a los remixes. Y pues bueno no tengo más que agregar. Espero que esta sección de revisitado les haya gustado. Por favor lo vuelvo a decir. Si les gustó dejen su like. Así yo sé que es una sección que puede valer la pena. Voy a estar intentando hacer seguido estos videos. A lo mejor uno a la semana puede ser posible. Digo a pesar de que no son muchísimos personajes los que ya tienen remix. Pues si son unos cuantos. Entonces si podemos estar haciendo unos videos por ahí. Amigos no tengo más que agregar. Cuídense mucho. Esperen próximas actualizaciones en la semana. Si les gustó el video por favor dejen su like. Vuelvanse miembros del canal. Ya sea volverse héroes o mercenarios. Amigos si me apoyas de forma monetaria. Puedo mejorar la calidad de estos videos. Para que lo sigas disfrutando como lo haces. O si puedes disfrutarlo más que así sea. También úndanse al Discord más chafa que hay en el internet. El link está en la descripción si se unen. Probablemente deje de ser menos chafa. Entonces espero verlos ahí hermanos. Cuídense mucho. Yo voy a ir a poner mi cara en los muslos de Fjorn. ¡Nos vemos! Bye. ¡Suscríbete al canal!